Como yo mencioné anteriormente, y reciben toda la atención clínica que necesitan. También damos mucha educación sobre el uso del condón y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Yo espero que estos trabajos se estén realizando en todo el país. ¿Se realizan en todo el país? Se está realizando y nosotros realmente es un programa como parte del Ministerio de Salud Pública con el apoyo de ellos. Ok, ¿de dónde eres tú, Mina? De los Estados Unidos. Ok. Pero en mi corazón soy dominicana. Bueno, sí, porque ya, mi amor, estás aplatanada. Continuamos, Mina. Continuamos. A ver, ¿te sigo? Este es el consultorio de la doctora Arias, Miriam Arias, que es uno de nuestros médicos generales. Ella da consulta a todo el público en las mañanas y en la consulta del programa de la mujer en las tardes. ¡Ey! Continuamos. Está muy completa, muy completa la clínica. Tenemos también un área muy importante que es planificación familiar. Eso también está abierto a todo el público. Y yo puedo dar la gran noticia que los métodos de planificación familiar son completamente gratuitos aquí en la clínica. Eso también es con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, invitamos a todos, hombres y mujeres, porque para hombres tenemos los condones, para venir a buscar sus métodos de planificación. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Señores, Salud Pública trabajando, el gobierno trabajando. Continuamos, Mina. Me encanta esto. Son buenas noticias para la ciudad, para el pueblo, que es la parte que necesita orientación, porque tú sabes que mientras más alta es la sociedad, más educados están. Entonces, la parte que necesita esa educación son las que ustedes están trabajando. Perfecto. Mientras que estamos caminando por aquí, quiero señalar ese mural tan lindo que pintaron unos adolescentes que son usuarios de nuestra clínica de familia. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué lindo! También aportan a lo que es la cultura a nivel de las artes. Exactamente. Y nuestros jóvenes, de hecho, hacen trabajos comunitarios, no solamente aquí en la clínica, pero también en el mismo pueblo. Hasta tenemos un grupo de jóvenes que hacen educación sexual en las escuelas de la Romana. ¡Wow! ¡Dios mío! Oye, me encanta. Eso me hace sentir feliz, porque me hace sentir que vivo en un país, valga la abundancia, donde el desarrollo está llegando. Adelante, Mina. Continuamos contigo feliz. Ahora sí, vamos. Definitivamente, la gente dice, ¡Conchale! ¿Cómo es que Mía se mantiene tan bella y tan espectacular? Pues, señores, el secreto de la eterna juventud y de la eterna salud es el colágeno hidrolizado. Y por eso es que yo, cada día, me tomo mis dos cápsulas de colágeno hidrolizado, y sobre todo si está hecho e inspirado en mí. Para que mi juventud y mi salud sea por siempre eterna. Y además, cada noche utilizo lo que es la crema, porque es colágeno por dentro y colágeno por fuera, para que mi piel me lo agradezca cada día y se vea tan bella, tersa y suave como lo están viendo ustedes a través de sus pantallas. Y además, con el colágeno en cápsulas, puedo fortalecer mis cartílagos, mis huesos, mis tendones, mi piel, mis músculos, mi cabello, mis uñas. Todos, señores, todo es un complemento. Belleza y salud con el colágeno hidrolizado. ¡Pay, Mía! Anis Salón y Spa. Aplicamos relaxer, extensiones de pelos, color, uñas acrílicas, manicure, pedicure, depilación y todo lo que necesitas para tu cuidado capilar. Contamos con las exclusivas marcas Shot y Oriox. Y ven ya a la 301 Street Trimón en el Bronx con los teléfonos 718-731-6972. Anis Salón y Spa. Ahora tú puedes trabajar desde tu cama. Esta camita está tan rica que creo que voy a llegar tarde a la emisora. Entonces, ¿te la llevas? Claro que sí, me llevo la cama, la sala y el juego de comedor. University Home Furniture ofrece financiamiento fácil, sin verificación de crédito y plan de layaway. Haga como yo, es tiempo de renovar su hogar hoy mismo, sin gastar una fortuna. University Home Furniture, buenos precios, servicio y calidad al alcance de sus manos. Distribuidores autorizados de Ashley Furniture. Una nueva empresa ha nacido para embellecer su hogar. Ace Cabinets and Appliances. Manos expertas que tallarán al nivel de su imaginación hermosos gabinetes a precios sin competencia. Pregunte por nuestros diseños en tercera dimensión, estimados gratis e instalación profesional. Garantía asegurada. Ace Cabinets and Appliances. 4144 Park Avenue. Entre 175 y 176 en el Bronx, New York. Teléfono 718-731-7451. Ace Cabinets and Appliances. En la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales. Deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541. Farmacia Santa Teresa. Hola, mi gente linda de Nueva York. Aquí les tengo la botánica San Elías. Es la botánica más completa de Nueva York, donde puedes conseguir todo tipo de plantas medicinales, naturales, artículos religiosos e importados de todas partes del mundo. Colombia, Perú, la India, África, China. Es la botánica localizada en el 1326 de Jerome Avenue, en el Bronx, New York. Contáctanos al número telefónico 718-681-1167. Botánica, San Elías. Soy Desintrix Plus, el desintoxicador número uno en América. Aquí está mi nueva presentación, con mayor comodidad y seguridad. Desintrix Plus USA, elaborado bajo los más rigurosos controles en laboratorios norteamericanos, regulados por las normas de control de calidad de Estados Unidos. FDA, GMP, en Certified Organic. Desintrix Plus USA es la combinación de diferentes componentes de plantas naturales que ayudan a mejorar su organismo para llevar una vida más saludable. Desintrix Plus USA le ayuda a perder esas libras de más, a prevenir y controlar enfermedades como diabetes, colesterol alto y problemas del corazón. Llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya. Desintrix Plus USA también le ayuda a eliminar las toxinas y el ácido úrico que tanto daño hace al organismo. ¿Tiene usted problemas de extrañimiento? Con Desintrix Plus USA tiene la solución. Con solo media cucharada al día, mezclada con su bebida favorita, usted podrá olvidarse de ese extrañimiento. Desintrix Plus USA no te produce cónicos porque trabaja de forma natural, limpiando sus intestinos, el colon y expulsando las materias fecales que se acumulan por años, lo que produce que se abulte su estómago y sienta problemas digestivos que tanto afectan su salud. Llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios. Comenzarás a ver resultados de inmediato, garantizado. Desintrix Plus USA contiene fibras naturales, potasio, hierros, fósforo, calcio y vitaminas que ayudan favorablemente al buen funcionamiento de su organismo. Llame ya y obtenga Desintrix Plus USA con manejo y envío totalmente gratis. Tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya. Comenzarás a ver resultados de inmediato, garantizado. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe de mi doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy Collado? Este es un nombrecito, ¿te lo digo no parece un rabito por él? ¿Cómo no? Hacia el oficino. Déjame decirte, Alvita, que hoy... Ya te cambié el nombre. Ya te cambié el nombre para variar, pero no pasa nada. Pero me gusta. Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Déjeme decirle, señores, que hoy, si usted va a comer mucho, 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 como yo, que tengo una invitación súper especial esta noche, yo normalmente no ceno, yo me tomo mi proteína en la noche y da sed. Pero esta noche tengo una invitación súper especial por el Día de Acción de Gracias. Y yo sé que voy a comer de todo un poquito, pero antes de llegar a la cena, yo me voy a tomar mi Decentes Plus. Pues claro, preparada. Claro que sí, porque lo que hace Decentes Plus es que cuando todo eso que yo me coma llega al estómago, lo amarra y lo ¡fra! al otro día por la mañana. Y así no tengo yo cargos de conciencia de que voy a engordar, de que me pasé en la comida, de que comí mucha grasa, aunque soy de las que yo veo antes de comer qué es lo que voy a servir en mi plato. Nada de grasas, nada de fritos, poco carbohidrato, porque me encanta el pan, obviamente, pero hay muchas cosas que yo ya he sacado de mi dieta. Nada de carne, nada de embutidos. Así que si ustedes de las que o de los que viven comiendo, comiendo y comiendo... Se nota, linda, mira aquí, se nota. Entonces, es hora de que empiezas a tomar Decentes Plus para que elimines la cantidad excesiva de grasa que hay en tu cuerpecito, porque tú estás muy buena. Aunque no parezca, sí. No parece, pero sí. Pero sí. Yo que estoy tocando, sí. Así que, señores, Decentes Plus, hoy día de acción de gracia para eliminar todo lo que comamos esta noche. 1-800-707-8831. Ahí está el teléfono. Recuerden que el envío y el manejo es totalmente gratis. Decentes Plus para que la salud esté en tu organismo, desintoxicándote con la mejor fibra que hay en Latinoamérica. Decentes Plus. Y ahora voy con una súper oferta que tenemos para usted. ¿Te gusta la línea máxima? Pues claro, me encanta. Pues déjame decirte que en el día de hoy, por ser día de acción de gracias, te puedes llevar cuatro kits con un 25% de descuento. Cuatro llamadas que entren al 809-565-5224. Ahora mismo, right now, aquí, aquí no, a Harumi. A Harumi, las primeras cuatro llamadas que entren se llevan su kit completico con un 25% de descuento. Pero además participan en la rifa del Blackberry que estamos dando cada mes. Hoy estamos a 21, es decir que ya a finales de este mes estamos dando un Blackberry y el mes que viene, un carro. ¡Ay, Dios mío! Pues como no empieces rápidamente. Para que no sepa, mi amor, un carro y eso será aquí en La Belleza Es Mía que estaremos sacando los ganadores. Así que llámate al 809-565-5224. Adquiere tu kit máxima con un 25% de descuento y participa en el Blackberry y en el carro de tus sueños. ¡Mía, voy a llamar! ¡Llama! ¡No, no, tú no tienes que llamar, tú vas conmigo ahora cuando salgamos y te compras tu línea! ¡Ay, ok! ¡Sí! Señores, y recuerden que, ¿qué hora es? Aquí, aquí y en Estados Unidos cuando se esté pasando, en estos momentos van a faltar 13 minutos para las 11. Eso quiere decir que usted tiene la oportunidad todavía en estos 13 minutos de llamar y adquirir la oferta que tenemos con el colágeno hidrolisado. ¡Cómprate un frasco de 60 cápsulas y te vas a llevar dos cremas y un frasco más totalmente gratis! Así que eso es por una hora y de la hora solamente quedan 13 minutos y lo estamos repitiendo por dos motivos. Ayer fue, oye, un caos total la gente llamando, volviéndose loca y hoy por ser Día de Acción de Gracias, pero solamente una sola hora. ¡Una sola hora! Así que, claro que sí, porque si no vamos a terminar, mi amor, quebrados. 1-800-407-6525, adquiere tu colágeno hidrolisado right now, porque estamos dando un montón de regalos si llamas ahora, antes de las 11 de la mañana. Ahora llegó el momento, señores, de que usted se haga cómplice de una chica que es media peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque está igual que tú. ¿Cómo? Es una ex-vilgen. Yo mantengo mi virginidad. Tú y ella la perdieron, sabrá Dios dónde. Y esa es nada más y nada menos que Yajaira López con su participación con el segmento Salud, Belleza y Algo Más. Este es el Tour de los Comerciantes. Nos vamos para Panamá, junto a Maceta y Daniel Pozo. Desde el jueves 6 al lunes 10 de diciembre, todo incluido. A conocer y de compras para Panamá. Desde el jueves 6 al lunes 10 de diciembre, reservaciones 829-433-2545. Nos vamos para Panamá, con Daniel Pozo y Maceta.